Entonces ahí comencé como a investigar más y claro me enteré que lo usó el pitufo Yo dije no, ya que el número lo utilice el pitufo y que me comparen con él Ya es algo que lo llena uno de orgullo Bueno nos encontramos con Cristian Barrios, número 7 de la América de Cali Cristian bienvenido a 90 minutos Bueno muchas gracias por la invitación y saludar a todos los oyentes y los televidentes de 90 Bueno Cristian para empezar ¿Cómo fueron los inicios de Cristian Barrios en el fútbol? Fueron unos inicios como más que todo familiar Mi mamá jugaba a fútbol, a los 6 años decidieron meterme en una escuela de fútbol del barrio Y bueno creo que me empezó a gustar más, era feliz jugando fútbol con un balón Creo que mi mamá me regañaba mucho porque llegaba al colegio y era patear, era jugar con un balón Creo que los inicios fueron más que todo por mi mamá Precisamente el inicio profesional nos contaste un poco de cómo el amateur El bichito del fútbol ya le picó a Cristian ¿Qué pasó? ¿Qué se tomó en acción para llegar a la profesional? ¿Dónde estás ahora? No, ahí llegué yo a la universidad autónoma, estaba en el equipo sub-17 El técnico del equipo profesional era Giovanni Hernández en ese tiempo Entonces él me acercaba mucho al equipo profesional Desafortunadamente el equipo profesional desapareció, pues el equipo Y quedé sin jugar, quedé sin equipo en ese momento Gracias a Dios, Giovanni Coyó, el equipo aquí Atlético Fútbol Club en la B Me trajo, me propuso venir acá Y yo sin pensarlo, yo en el equipo profesional me vengo Llegué como a jugar sub-20 Creo que la meta en ciudad era debutar lo más rápido posible Y nada, en la primera fecha del torneo nacional de UNAM El técnico de la profesional me vio jugando esa primera fecha, se enamoró de mí Y en ciudad dijo, este muchacho tiene que ir de una vez al banco Precisamente ya abandonar a tu familia, venir a Cali, una ciudad totalmente diferente Nos cuentan, no hemos investigado De que en Atlético estuviste incluso viviendo un tiempo en el hotel que tiene el mismo club ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, eso, una casa hogar que armó Giovanni con 5 o 6 jugadores de Barranquilla también Entonces él nos da la alimentación, nosotros no teníamos que colocar los pasajes Pero él nos da la estadía y la alimentación Yo quería armar un equipo para jugar sub-20 o sub-17 en ese momento Y ahí se me da la oportunidad de venir esos 5 chicos Y dentro de los 5 venía Cristian Barrios Con un talento impresionante, ese equipo jugaba bastante bien Pero a veces se dificultan las cosas por economía, por una cosa y la otra Y logro hablar con mi hermana Milena Hernández Para que ella me dé la posibilidad en un comienzo de que los pueda tener De que podamos brindarle las comiditas como se dicen Y que puedan jugar al fútbol durante los entrenamientos Creo que fue algo muy complicado Eso sabemos que los inicios nunca van a ser fáciles A veces llamaba, por ejemplo, a la que es mi esposa ahora, la llamaba llorando Que ella quería terminar esto, que no aguantaba Se da la posibilidad para que Cristian juegue en el Atlético, juegue profesionalmente Y ahí él hace los destellos grandes de algo poquito, como se dice A lo que él es hoy como jugador Que me da una felicidad enorme Me da una satisfacción de que él esté brillando Que esté haciendo goles, de que sea figura De que la gente de América lo ame Supo esperar, aguantar, luchar por lo que quería Por mi sueño, por estar en un equipo grande Y nada, creo que me lo aguanté De ahí llegó Patriotas Y bueno, ya creo que ahí llegaron Duré seis años, que también fueron seis años Momentos difíciles también en Patriotas Y bueno, ya ahora llegué aquí a América Y ya estamos haciendo aquí lo que se puede Esperemos hacer historia, que es lo que quiero Llegar a ganar títulos con América sería lindo Y es lo que tanto deseo apenas llega aquí Nos contabas del papel de tu esposa Que bueno, de ese momento era tu pareja O tu amiga, no sabemos ¿Cómo fue ese apoyo, además de la familia? ¿Quién te apoyó en este proceso, en este sueño? No, siempre, aparte de mi esposa En ese momento era mi novia Mis padres siempre estuvieron ahí también Como lo dije desde niño Mis padres siempre han sido el apoyo más grande Que hemos tenido Y bueno, yo creo que desde que tengo familia Mi hija, mi esposa También ha sido un pilar muy grande Para seguir luchando, para seguir trabajando Y esforzándose por lo que uno quiere Usted hablaba de llegar a América a hacer historia Usted coge un número que tiene muchísima historia Que es el 7 Tiene una mística porque también dicen que Si el 7 es de estatura baja América es campeón ¿Entonces había eso? En todos los equipos que he estado Siempre usa el 7, me gusta el 7 Entonces yo dije, no, voy a preguntar Y si el 7 está disponible Lo cojo sin pensar Apenas llegué el primer día aquí a Cascajal Yo pregunté Y el primer nombre, el número que me dice Manota Me dice, no, está el 7 Y yo dije, no, si está el 7 Ya, no más, no me digas más Me quedo con el 7 Y nada, cuando van pasando los días aquí Empiezo a escuchar cosas Que el 7 tiene una historia Que siempre el 7 lo cojo un chiquitico De baja estatura Y yo como que, ah, no sabía Entonces ahí comencé como a investigar más Y claro, me enteré que lo usó el pitufo Yo dije, no, ya que el número lo utilice el pitufo Ya es algo Y que me comparen con él Ya es algo que lo llena uno de orgullo Y como que lo motiva A hacer historia aquí en América Entonces a decir como que, claro Él pudo porque yo no voy a poder hacer historia aquí También la mística del 7 Y la acompañada de que es el más canzón con Manotos ¿Usted puede confirmar eso, Cristian? Bueno, yo creo que eso es lo que más se escucha En todas las redes Los videos que han mostrado ahora último Eso es lo que se ve Barrio, barrio Que barrio es más canzón No lo voy a negar Pero más que todo es el canzón Como es mi personalidad La alegría Creo que aquí nunca han visto un barrio Como llegar aquí a la sede aburrido Además de barrios ¿Quién más lo apoya en hacer ambiente en el equipo? No, tengo varios Tenemos un combito Tenemos un combito ¿Quieres nombre? Que no puedo No, mentira Eso ya todo el mundo lo sabe El grupito que tenemos Como los argentinos Facundo Iley Diego Novoa Uno lo ve Pero no Como de América Incluso teníamos una pregunta aquí escrita Ir a la velocidad Con Sarmiento, por ejemplo ¿Quién es más rápido? No, nunca nos hemos medido Deberían No Pero Si quieren saber Yo sí lo digo Sarmiento es más rápido Sí Sarmiento es más Creo que el arranque de Sarmiento Es Creo que el arranca Como decimos nosotros Como un Ferrari De 0 a 100 Entonces Yo sí lo puedo decir Sarmiento es más rápido Mucho más rápido que yo Pero son diferentes Como capacidades de cada uno De pronto Él es más rápido En los espacios libres En la hora de encarar Pero Yo también soy rápido Pero Más que todo Con el balón en los pies Como a la hora de pensar Nunca pensé De ganarme el cariño De la hinchada De esta hinchada tan grande Como la de América Como salir aplaudido Por todo el estadio Que corre mi nombre En el calentamiento O a la hora de salir O cuando se marca un gol Creo que eso Cada vez me eriza la piel Eso Como que lo motiva a uno A seguir A no bajarle A seguir Que uno Eso quiere decir Que va por buen camino aquí Entonces Creo que eso es un Un gesto muy lindo Que Que jamás voy a olvidar De la hinchada Entonces yo creo Que si ellos Si ellos tienen Ese cariño conmigo ¿Por qué no Respaldarlo dentro del campo? Porque no da lo mejor Por este club Por ellos Entonces Creo que Barrios siempre da lo mejor Así sea que tenga un mal día Que no le salgan Los goles O los pases Creo que Barrios Barrios siempre va a lo mejor Hasta el último balón Para ir finalizando Barrios llegó a un equipo Cuyo accionista Hace un tiempo Dijo que en 2027 Iba a ser campeón De Copa Libertadores ¿Qué aspiraciones Tiene Barrios con eso? Mi primera aspiración Huesa Ante venir a América Ese güey Sabía que no íbamos a jugar Libertadores Ni sudamericanos Este año Si lo sabía Pero el reto mío Era eso Lo primero que le dije Era Que si se iba a armar Un buen grupo Para pelear Torneo internacional Porque mi sueño es ese Jugar torneo internacional Y pelearlo No tanto jugarlo Pelearlo Estar ahí en las finales Porque Cualquiera puede jugar Libertadores Sí Sudamericanos Pero no cualquiera Puede jugar una final Puede ser campeón Porque sabemos que Hay rivales muy difíciles Como los argentinos Los brasileños Entonces Pero sería muy lindo Jugar una libertadora Una sudamericana Y ser campeón Eso Creo que es un sueño mío Creo que Siempre lo he soñado Primero ser campeón Aquí en Colombia Con América Desde que llegué Siempre lo recuerdo Ser campeón con América Va a ser lindo Y lo sueño Entonces Por eso siempre me he trabajado Nos trabajamos Día a día Y bueno Si la liga colombiana Es un sueño Las libertadores Creo que Ya pasa algo Fundamental Ya Algo más importante Que eso La 16 va a llegar este año Dios quiera que sí Es lo que queremos Como todo el mundo Sí, claro Muchísimas gracias Cristian Gracias a usted Por la invitación Gracias a usted Gracias a usted ¡Gracias!